Galardonado con el premio a Worm & Worm, el libro Quínoa, 5 continentes, se ha convertido en el recetario más ambicioso publicado por Sierra Exportadora, el cual se presentó ahora en Nueva York. Donde los más importantes chefs de los 5 continentes nos brindan sus recetas. Entonces incorporamos la quínoa en una fusión, una fusión gastronómica mundial. 5 continentes que demandan quínoa, quínoa del Perú. Fueron casi 80 convocados, ok, tantos peruanos como de los 5 continentes, no fue una fácil elección. Representantes del gobierno peruano y del país anfitrión hicieron eco a esta iniciativa. Según los índices de exportación, la quínoa ha sobrepasado las expectativas. Estábamos casi en 2 millones de exportación de quínoa, ahora estamos en 200 millones. Realmente el crecimiento ha sido exponencial y por eso exige que sigamos manteniendo la calidad porque también hay competencia. Los reconocidos chefs internacionales, quienes colaboraron con sus recetas para el libro Quínoa, 5 continentes, presentaron diversos platos con este grano, legado de nuestros ancestros. Traje nuestra quínoa roja, quínoa negra y quínoa blanca. Entonces con estas voy a hacer un solterito que es como un plato típico arequipeño. He preparado un caviar, un caviar de quínoa también, con tinta de calamar. Esto es quínoa. Hoy en día hay países con potencial de producción de quínoa. La competencia es fuerte. Sin embargo, por las bondades climáticas de nuestros Andes, la quínoa peruana es única. Es por eso que el libro Quínoa, 5 continentes, será editado en el mundo entero y en diferentes idiomas. Desde Nueva York, Liliana Bringas, La Mira TV.